Hola, soy Silvia Ospina, directora de artes del British Council Colombia. Estamos transmitiendo desde el Cláusco de San Ignacio, Medellín, en otro episodio de Un Momento Pono. Hoy tenemos a la Bruja de Texcoco con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí en Medellín, es un lugar increíble. Nosotros felices de tenerte. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué te motivó a comenzar a cantar y a hacer música? Me motivó mucho el hecho de que la música es parte de mi familia, desde siempre. Mi familia es muy musical y mi padre era músico, entonces siempre he llevado la música a la par de mis estudios académicos. Desde que era yo niño, tomaba clases de música a la par de mis estudios. Entonces, eso me ha llevado a adquirirlo de una manera muy orgánica, que la música siempre ha sido parte mía. Bueno, ¿cómo México te ha impactado como cantante y cómo ha impactado tu proyecto artístico? Bueno, México es un país culturalmente muy, muy rico, tanto en la comida como en la música. Entonces, me gustó mucho la idea del hecho de que la música de la tradición mexicana se aprende por medio de los viajes. Uno conoce la verdadera esencia de la música haciendo un viaje. Entonces, fue lo que yo hice tratar de buscar a los músicos tradicionales y aprender de ellos, aprender su musicalidad sobre todo. Entonces, me enriquece mucho el hecho de encontrarme con transfeminidades que son parte de la tradición mexicana y que están muy presentes. Entonces, cómo investigar e tratar de interpretar la música que rodea a estas transfeminidades que están muy presentes. Y tengo entendido que la bruja fue creada durante un ritual de paso que viviste. ¿Puedes contarnos cómo estas experiencias se relacionan con tu música? Claro, México es un país también muy surrealista. En cualquier rincón te puedes encontrar un momento muy surrealista. Y fue lo que a mí me pasó. Un curandero vio mis manos y me dijo, tú eres una mujer. Para mí fue algo muy impactante el hecho de que yo pude cruzar una línea que... México, lamentablemente, es un país muy machista, muy violento hacia las feminidades y hacia las minorías. Pero sucede algo que yo atravieso una línea muy delgada, que es la línea de la magia y la tradición. Entonces, yo puedo nombrarme a partir de otra situación. Entonces, yo puedo ser una bruja, yo puedo ser cualquier cosa a partir de toda esta magia que genera México. Entonces, gracias a estos procesos culturales, es como yo logro definirme, definir mi trabajo y definirme socialmente como una persona femenina. Y un proceso de transición constante que está muy expuesto en mi proyecto. ¿Y cuáles han sido los retos más difíciles a los que te has enfrentado en tu carrera y cómo los superaste? Ok, hay demasiados retos, sobre todo en la gestión. Es muy bonito mostrarte, es muy bonito el proceso creativo. Yo como intérprete, como compositora. Pero uno de los retos que he tenido es el hecho de la gestión. Por ejemplo, es un proyecto independiente. La bruja es un proyecto independiente. Entonces, la gestión ha sido un proceso difícil y de aprendizaje totalmente. Nadie te da el método de cómo llevar tu proyecto. Más bien, tú te vas generando tu propio método. Pero gracias a estos espacios que se generan de conocimientos y de compartir como Teselector Pro, es increíble. Para mí me ha ayudado mucho el poder compartirme, compartir mis ideas y compartirme aquí. Es totalmente enriquecedor para llevar a cabo un proyecto y un camino congruente. Y un camino de experiencias también. Claro, claro. Maravilloso. Y como has fortalecido tu proyecto artístico, ¿nos puedes contar algunas estrategias que te hayan funcionado? Creo que es muy importante el identificar. Primero que nada, tener un equipo, un equipo confiable. Y a partir de tener un equipo con el que tú puedas confiar, identificar cuáles son las acciones o las labores que cada persona puede tener y para lo que son buenas. Si alguien es bueno haciendo booking, pero es malo en redes, no le voy a dar como la gestión de redes, ¿sabes? Entonces, este proceso de identificar para qué es cada persona eficiente, creo que es una estrategia que me ha ayudado mucho para estar en donde estoy. Porque sé que esto es un proceso, un camino largo. Entonces, al final es eso. Creo que es una idea que a mí me ha servido. Y por último, ¿qué recomendaciones le darías a jóvenes transgénero y no binarios interesados en ser artistas? Pues una recomendación que tengo yo, que a mí me ha servido mucho, es mostrarte. Mostrarte tal cual eres y mostrarte cómo quieres ser, visibilizarte. Cómo quieres que la gente se refiera a ti. Y el mostrarnos desde nuestras trincheras, la mía es la música, me lleva a tener un ambiente más sano, un ambiente seguro en donde yo pueda desarrollarme como músico y como compositora. Eso es algo que no tiene precio. El poder generarte a partir de una zona confiable. Y esa zona la generas tú con tu seguridad y mostrándote cómo quieres ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.